Y este reconocimiento surge precisamente a partir de mensajes que nos han enviado vecinos, gente que lo conoce a Dino, recordándonos que se cumplían los 50 años de su trayectoria musical y no podíamos menos que como Consejo Municipal y representantes de los vecinos, estar presentes de la manera que podemos hacer los de un Consejo Municipal, que es con una declaración de interés, y bueno, permitirnos también vivir este momento junto al artista y su familia, más allá de entregar la declaración, escucharlo, contar las anécdotas y vivir este momento junto a él. Bueno, más vigente que nunca, Dino, 50 años hay toda una historia, un camino recorrido. Sí, la verdad que es como contaba, todavía no caigo, es que no te das cuenta del paso del tiempo, pero los 50 años están y se cumplieron hace una semana atrás, más o menos, en Tacural. La casualidad, como decía Andrea, se alinearon los planetas, parece, porque justo debuto un 15 de agosto en Tacural, 72, y sin querer la comisión nueva me convoca para la fiesta, justo cuando cumplía 50 años. Y bueno, fue algo, pero no fue programado, fue casualidad. Y yo le dije a la gente de Tacural, justo el día ese que voy a tocar voy a cumplir 50 años con la música. Y bueno, me hicieron agasajos, me recibieron de una forma espectacular, así que agradecerle a la gente de Tacural, impresionante. Bueno, Dino, ¿por qué este sobrenombre? Porque muy pocos conocen que te llamás Alberto. Ni yo sé por qué. El tema así era alta frecuencia, el grupo. Pero Rubén Márquez, el baterista que era locutor, empezó a decir el primer baile. Bueno, alta frecuencia inventó ahí, y la voz de Dino. Y yo me quedé mirando, no yo soy Alberto, pero bueno. Quedó Dino, siguió Dino, y hasta el día de hoy es Dino. Nadie me conoce por mi nombre original prácticamente. Ni mi familia se acuerda. Pero bueno, es una anécdota porque creo que Rubén se le ocurrió en el momento. Y quedó, quedó así. Bueno, ¿cuáles son los temas que más te pide la gente? Y lo que pide, hoy por hoy, de todo. Muchas fiestas, o sea, no es lo que yo arranqué, que era música del recuerdo, melódica. Me lo pide mucho también los iracundos, bueno, eso siempre es infaltable. Pero hoy por hoy la música viene arriba, de los palmeras, del cuarteto de los 80, de los 90. Bueno, y la parte del cuarteto nuevo que le hace Iván. O sea, la música, hoy por hoy, todo, te piden todo. Pero sabiendo que estoy yo, vas a hacer recuerdo, lo primero que me dicen, vas a hacer Puerto Montt. Y bueno, Puerto Montt ya lo tengo, duéramos soñando con Puerto Montt. Recuerdo perfecto el día que se suspendieron todos los espectáculos, fue un 14 o 15 de marzo. Y ya el 15 de marzo yo tenía todo el año vendido de punta a punta, y al año siguiente todo el año casi vendido. Dos años todo ya programado, cosa que nunca me había pasado en la historia. Y los dos años se truncaron, así quedó todo en la nada. ¿Qué hice? La primera semana me puse las pilas porque era un bajón. Y aparte no podía salir. Y me puse desde mi casa con el teléfono a... Pensé en la gente que estaba del otro lado, igual que yo, pensando qué voy a hacer, qué hago esta noche. Y empecé a hacerlos vivos. Y resulta que me dio un resultado con respecto a que la gente empezó a seguir, seguir. Se sumaron muchos más cantantes de la zona. Pero yo fui el primero. Y te digo, una noche llegué a 5.000 personas. Y había gente de Arizona, de todos lados, de Chile, de México. Gente argentina que se fueron a vivir a otros países. Y claro, cuando escuchaban todos los temas esos de la época de los 70, les empezó a traer recuerdos y empezaron a mandar mensajes. Fue maravilloso. O sea que la pandemia la pasé mal por un lado y muy bien por el otro. ¿Cuáles son los desafíos y este presente que tiene Dino? Y de acá en más, yo apuesto siempre a lo positivo y lo que Dios disponga. Trato siempre, estoy pensando ya en un disco nuevo, representando, digamos, los 50 años de historia a través de ese disco. Lo estamos viendo ahora con Iván también, porque quiero hacer el disco de mi historia. Y el final, digamos, no el final, sino quien sigue mis pasos, también esté presente en el disco. Arranco yo, termino Iván. Es lo que tengo pensado hacer. Y eso a la gente le va a gustar también, porque va a rescatar la música de antes y lo nuevo. Y eso es una cosa a la que tienen pensada. Después tenemos pensado también en algunos videos, tenemos propuestas. Tenemos cosas que van apareciendo en el camino. Bueno, y no sé, hasta que Dios dirá, cuando diga hasta acá llegamos, listo, perfecto. La música yo creo que la única forma de dejarla es cuando me vaya para otro mundo. Siempre va a permanecer contigo y tu familia también, que sigue tus pasos. Sí, 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 por supuesto. Es mi vida. Es mi vida, no hay vuelta. 50 años, imaginate, es la vida. Y bueno, apostamos a seguir un par de años más, hasta que Dios diga, como te dije antes. Pero lo bueno es que va a seguir en la familia estando la música a través de Iván.